Los buñuelos son uno de los platillos más deliciosos de toda la época decembrina. Por cierto, según la Real Academia de la Lengua, la palabra buñuelo proviene del gótico, bugio, que significa algo así como grumo. Gótico era el idioma que hablaban los godos, uno de los pueblos que habitaba en el norte de Europa ya desde la antigüedad, desde la época de los antiguos romanos. El buñuelo original es como una especie de masa, de esfera que se freía. Ya los romanos tienen recetas de algo parecido a los buñuelos y todavía en Europa existen buñuelos salados y buñuelos dulces. A los buñuelos dulces se les conoce también como un tipo de fruta de sartén. En nuestro país, sin embargo, se han desarrollado más tipos de buñuelos. En toda Latinoamérica existe el buñuelo de viento, pero específico de México es el buñuelo de rodilla, delgadito, delgadito y con una miel de piloncillo sabrosísima. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.